Hola, hoy vamos a practicar la maniobra de amasamiento digital y para ello me va a ayudar mi compañera. Lo que vamos a hacer es apoyar las palmas y se trabaja con los dedos lo más pegado a la pierna que se pueda. La maniobra del amasamiento digital se hace apoyando la palma de la mano, y los dedos moviéndolos de manera circular y de manera ascendente, para así facilitar la circulación. Se puede utilizar en muchos masajes, en relajantes, descontracturantes, circulatorios... Bueno, ahora voy a hacerlo yo. Yo lo que quería sería hacer un poquito más de circulo en las dedos. Un poquito más relajadas las manos. Así, hace muy bien. Hay que intentar tener la espalda un poquito más recta. Y así es como se realiza. También en esta maniobra se puede hacer como estás haciendo tú alternamente o también a la vez, con los dos a la vez. Tiene como una sensación diferente. Hace muy bien. Esta ha sido la maniobra del amasamiento digital. Esperamos que os haya gustado y la pongáis en práctica. Veréis que poco a poco llegamos subiendo vídeos con diferentes maniobras. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.